Hemos hecho especial énfasis en aquellas poblaciones de nuestro estado donde hay mayor tasa de embarazos en adolescentes. Ahí es donde estamos concentrando nuestros esfuerzos y ahí es donde vamos a hacer una labor prioritaria porque estamos convencidas de que la prevención es la mejor herramienta para concretar los cambios culturales que se necesitan. Me enseñaron que no por ser mujer y adolescente mi voz cuenta menos y que al igual que los demás me merezco el respeto y el hacerme huir. Me encuentro orgullosa de ser parte de una red de niñas adolescentes capacitadas para ejercer nuestra autonomía y toma de decisiones basada en nuestros planes de vida, metas y construcción en colectivo. Qué bueno que se haya instituido ya esta red de niñas, de adolescentes por la educación sexual y reproductiva. Antes no se platicaba de esos temas ni en las familias ni en las escuelas y es muy necesario, urgente que las niñas, los niños estén educados en los temas tan importantes para el desarrollo de su vida. Por eso esto que estamos haciendo son tareas públicas, políticas públicas que se deben seguir fomentando. Gobierno de Chiapas